En un emocionante debut en los Juegos Paralímpicos de París 2024, el sudcaliforniano Víctor Sardina-Viveros, de la disciplina de paratiro con arco, demostró su habilidad y determinación a pesar de enfrentar condiciones adversas. En la histórica Plaza de los Inválidos, Sardina-Viveros se enfrentó a fuertes vientos que complicaron sus disparos en la primera jornada de competencias. A pesar de los desafíos, logró mantener su lugar en la parte alta de la clasificación de para arqueros, mostrando su destreza al disparar el arco con sus pies. Víctor avanzó a los 16 avos de final y le tocó enfrentar al experimentado estadounidense Matt Stutzman, un rival de alto calibre que ganó la medalla de plata en los Juegos de Londres 2012 y el Campeonato Mundial en 2022. Aunque el sudcaliforniano plantó cara, cayó ante el estadounidense 136 puntos a 142, despidiéndose así de la justa paralímpica. Víctor Sardina, quien ha superado numerosas adversidades en su camino al éxito, representa la esperanza y el espíritu de superación del deporte sudcaliforniano. Su participación en los Juegos Paralímpicos es un testimonio de su esfuerzo y perseverancia, un orgullo para toda la comunidad deportiva de Baja California Sur. Llegan las primeras medallas para México dentro de los Juegos Paralímpicos de París 2024, esto durante las primeras dos jornadas de competencia. El primer metal para la delegación nacional estuvo a cargo de la jalisciense Aide Viviana Aceves Pérez, quien se colgó la medalla de plata en la disciplina de paranatación en los 100 metros dorso clasificación S2, con un tiempo de 2 minutos, 21 segundos y 79 centésimas. Más tarde, en la disciplina de paraatletismo, en la fase final de la prueba de lanzamiento de disco, clasificación F55, Rosa María Guerrero Cázares obtuvo medalla de bronce para México con una marca de 25 metros, 81 centímetros. Y en la jornada de este viernes en paranatación, Ángel de Jesús Camacho Ramírez se cuelga la medalla de bronce en los 100 metros libres, clasificación S4, con un tiempo de 1 minuto, 22 segundos, 32 centésimas. La delegación mexicana continúa con su participación en la máxima justa veraniega en busca de alcanzar y mejorar lo logrado en Tokio 2020, cuando quedaron en el lugar número 19 del medallero general.